Hola, bienvenidos a Tutowin10. Si has llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber qué versión tienes instalada de Windows 11 en tu PC. Pues bien, a lo largo de este sencillo vídeo te voy a explicar cuatro métodos diferentes para que lo puedas averiguar de una manera fácil y rápida. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con los pasos recogidos que vas a ver en este vídeo. De tal manera que si te pierdes en este vídeo pues que tengas ese enlace a ese artículo para poder consultar. Incluso te dejaré otros vídeos relacionados con Windows 11. Bien, el primer método para saber qué versión exacta tengo de Windows 11 es mediante el comando Ejecutar. Para abrir Ejecutar tendremos que pulsar el siguiente atajo rápido de teclado que básicamente consiste en una combinación de teclas. Pulsamos la tecla Windows más la tecla R y se abrirá esta pantalla. Windows más R y se abre esto. Ejecutar. Bien, pues aquí en la casilla de abrir tenemos que poner el siguiente comando winver. Win es de Windows y ver de versión, o sea, ver la versión de Windows. Winver le damos a aceptar y automáticamente nos saldrá el número de compilación de Windows que es tal que tenemos Windows 11, ¿vale? Y esta sería la versión, el número de la compilación del sistema operativo. Tengo la 21.996.1. Bien, pues este sería el primer método. El siguiente método sería entrando en la configuración de Windows. Si no sabéis cómo se hace no os preocupéis que justo aquí arriba a la derecha te dejaré un vídeo con varias formas para hacerlo. Una de ellas, por ejemplo, es pulsando la tecla Windows más la tecla I y se abrirá una pantalla como esta. Pues bien, en esta pantalla tendremos que entrar en el apartado de sistemas. Entramos aquí en sistemas y aquí nos fijamos en el apartado de la izquierda y nos vamos hacia donde dice acerca de. Le damos aquí y aquí pues lo que tenemos que hacer es en el apartado de la derecha un poquito de scroll y esta sería la versión del sistema operativo. Como veis es la misma que hemos visto con la versión Winver. Este sería el segundo método. El tercer método sería con símbolos del sistema. ¿Cómo se entra en símbolo del sistema? No os preocupéis que justo aquí arriba a la derecha te dejaré varios métodos explicándote cómo se hace. El más sencillo es irnos a la lupa de Windows y poner CMD y entramos aquí en símbolo del sistema. Una vez que estemos en símbolo del sistema nuevamente escribimos Winver. Le damos al intro la tecla Enter y nos aparece otra vez acerca de Windows. Básicamente es un atajo. Bien, y el cuarto método y el último es con Windows PowerShell. Para entrar en Windows PowerShell tendremos que poner el cursor en inicio, botón derecho y aquí pues seleccionamos Windows PowerShell. Hacemos clic aquí y nuevamente escribimos Winver. Le damos al intro o Enter. Según tu país se dirá o la tecla intro o la tecla Enter y nuevamente vemos acerca de, ¿vale? Con la compilación de Windows 11. Y ya está. Esto ha sido todo. De esta manera tan fácil y tan rápida pues podremos saber qué versión de Windows 11 pues tiene nuestro PC. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo. Que le deje a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse a Tutowin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que puede ser de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales de Windows 11 y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!